Mi Casino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presenta Copano.news en La Clave. Llega la hora clave de las noticias. Despiertas con el newsletter de la mañana. www.copano.news en La Clave. 92.9 Bienvenidos a un nuevo episodio de Copano.news en La Clave, en la 92.9 FM Radio. Son las 8 con 3 minutos. Estamos en una nueva jornada de noticias repleta de informaciones, repleta de análisis y repleta también de la compañía de tu programa Millennial Favorito. Estamos analizando todo lo que es los Juegos Olímpicos, que están en constante atención para el público chileno. Ya tuvimos el domingo la medalla de oro de Francisca Crobeto. Y ayer el cubano nacionalizado chileno Yasmany Acosta dio batalla en la final de la lucha greco-romana Baronil. Así lo ocupa Claro Sports cuando se refiere a la categoría masculina. Ocupa Baronil, lo cual me entretiene mucho. Y obtuvo una medalla de plata. Perdió 6-0 ante su mentor, ante la persona con la que entrenó, con la que tuvo gran parte de su carrera acompañándolo. Un histórico del medallaje olímpico logró 5 medallas de oro continuas, algo que no se había visto en la historia de las Olimpiadas. Así que muy contentos como chilenos por esta segunda medalla de los Juegos Olímpicos París 2024. Que vino de la mano de Yasmany Acosta, que me imagino también se va a sumar al homenaje que va a tener Francisca Crobeto en la moneda. Por parte del presidente Boric, que ya recibió la invitación. Y Yasmany Acosta ahora también nos honra y nos alegra con el triunfo. Más allá de que fue una derrota, fue un triunfo porque obtuvimos una nueva medalla de plata segunda en los Juegos Olímpicos París 2024. Eso con lo que respecta al deporte, con lo que respecta al ámbito internacional. Alberto Fernández, expresidente de Argentina. El más reciente expresidente fue funado. Lo funaron. Lo funaron a Alberto Fernández. Fue denunciado por violencia de género por su ex esposa. Anunció durante la jornada de ayer, fue noticia en los principales portales argentinos e internacionales, de que habría agredido a su esposa en el periodo en el que él fue presidente. Una cosa que armó un gran debate en Argentina, porque los progresismos, que por ejemplo hay muchos feminismos que también levantaron la candidatura de Alberto Fernández, en oposición a la derecha, aún no la derecha radical, porque cuando gana Milei en la última elección, Alberto Fernández ya estaba fuera de competencia y estaba en retirada. Pero aún así es sorprendente, porque las denuncias de género ya son algo que son parte, lamentablemente, de la pauta noticiosa, pero que llega un presidente de la República. Eso no es tan común. Francisco Huerta, buenos días. Nadie está libre. Buenos días, Seba. Nadie está libre y nunca es tarde respecto a estos temas. Así es. Son las 8 con 6 minutos. En otras informaciones también, Hermosilla, el caso Audios, vuelve a aparecer. Renunció a su derecho a guardar silencio y declara ante Fiscalía por el caso que lleva su nombre. Una importante información que, por supuesto, vamos a estar analizando en el ranking de noticias en este día que tiene un dólar en 947 pesos y que será soleado durante la mañana, se nublará en la tarde, hay cerca de 3 grados, 2 grados centígrados, la sensación térmica, que bueno, yo vivo calor frío en las mañanas porque tengo mucho frío por el viento que me llega en la cara mientras pedaleo, pero a la vez, en las partes que están más resguardadas de mi cuerpo, empiezo a tener mucho calor. Entonces, llevo con una mezcla muy extraña, donde mi mano está congelada, pero mi pecho está muy caluroso. Es rara esa mezcla. Calor frío, me gusta. Calor frío. Es verdad, tal cual. Pero mañana se va a hacer peor esa sensación, para ti al menos, bueno, para todos, pero... Quizás mañana vengo en auto. Sí, porque mañana podríamos llegar a los 0 grados, dice Iván Torres a esta hora, el meteorólogo, y hay que prepararse, hay que abrigarse por capas porque ya estamos viviendo, se supone, los últimos días del invierno, pero pucha que están intensos, así que hay que vivirlos bien abrigados y estar preparados ante cualquier cosa de harta declaración ha dado en él durante las últimas horas. Ayer se reunieron en La Moneda para decir que iban a reponer el suministro, mayoritariamente, de quienes lo tenían abajo, de las personas que no estaban con luz. Y bueno, hay indignación, hay indignación completa al respecto. Incluso de las personas que no nos cortaron la luz, también uno está indignado, porque es terrible lo que han tenido que sufrir esas personas, los alcaldes han tenido que salir muchas veces a colaborar, así que también ha sido parte de las noticias de las últimas horas. Noticias que también van en el ámbito judicial comunicacional. El comunicador, Sebastián Cuchillo Izaguirre, fue un amigo de la casa. Debo usar todo y era electrónica, porque la condena por maltrato habitual quedó firme y ejecutoriada. La resolución se dio luego de que su defensa asistiera al sentar el recurso de nulidad y quien fuera panelista CQC, quien es creador del programa Sin Filtros, queda en una condena de 30 días de presidio por maltrato habitual contra su expareja y no podrá acercarse a la víctima, sus padres ni sus hijas, de acuerdo a las normas establecidas por la ley de violencia intrafamiliar. Ahora le podemos decir, Tobillo Izaguirre. ¿Cómo le va? Buenos días. De acuerdo, Tobillo Izaguirre, dígamelo así. Un valiente. Oye, quiero primero que nada... ¿Qué valiente? Sí, pero es un valiente. Es un agresor. La justicia lo condena. Lo determinó, sí, claro. Verdad judicial. Lo dice la justicia. Es un delincuente. Estamos en vivo y en directo a las 8 con 9 minutos. Hay una alerta por bajas temperaturas de la región metropolitana. Quiero mandarle un saludo a mi chofer de Uber hoy, Anabela, que me trajo a alta velocidad por las calles capitalinas. Y todavía están con cortes de semáforos. Eso tiene muy lento todo el tránsito. Y a esto se suma el frío. Me pongo en el lugar de toda esa gente que está muy enojada, que no tiene todavía calefacción, ante todo porque la electricidad lo permite a través de todos los mecanismos, que ha tenido que hacer sacrificios, que tiene que ir a su trabajo y que no puede, en muchos casos, justificar o darse el lujo de no asistir. Realmente lo de Ney es brutal. Sí. Es brutal. Ayer siguieron la protesta y lo enojo en circulación a propósito. Y es bastante justo. Lo de Yasmán y lo estás escuchando cuando veníamos en la Uber. Y hay un debate que es como el... Te escuché, Seba, y decía cubano nacionalizado chileno, que es cierto. Sí, pero ya es chileno. Hay que celebrarlo en esas características. Tengo mi posición, cubano nacionalizado chileno. No sé por qué me la rebates. Sí, sí, sí. Porque ya cruzó la cordillera, yo lo abrazaba. Es nuestro. Además, ojo, que era muy épico. Eso es lo que dice el sábado. Sí, fue nacionalizado chileno. ¿Qué error no te hacen aquí? No, no, eso no es un error. Pero es que decís que es chileno de corazón. Sí, hay que celebrarlo igualmente. No, además, es más chileno el que opta por ser chileno. Porque no necesito tener una ventaja. Claro, porque el que nació chileno, listo, como que te tocó. Ya, te tocó. La lotería jerética. El que elige tiene más valor. Yo le doy más valor. Pero los que somos chilenos igual elegimos ser chilenos. Algunos y otros no. Elige ser chileno o elige vivir sano. No, tú elegiste ser chileno. Tú elegiste totalmente. Elige ser chileno. Tú no tanto y tú, no sé, un poco. Yo abrazo ser chileno. No sé si lo elijo porque no se puede elegir. Sí se puede. Puedes nacionalizarte. Pero no puedes desnacionalizarte. No, no puedes desnacionalizarte. Bueno, bajo esa misma premisa. Bajo esa misma premisa, ya es marios cubanos. Por ejemplo, un tipo que nace en otro país y se va a nacionalizar norteamericano, no puede ser presidente. ¿Sabían eso? Tiene que ser su hijo. No, no, puede ser él directamente mandatario. Por eso tú dijiste que tus sobrinos copanos van a ser los nuevos presidentes. Pueden ser. No, no. Sí, no les des tanta responsabilidad. La gente tiene que elegir. Por favor. Empujemos la democracia. Oye, en esta mañana, uno de los títulos también que acá está dando vuelta. Lo de Sebastián Sichel. De Sebastián Sichel. Oye, el video, sí. Salió la alcaldesa de Ñuñoa a respaldarlo y a estar en contra de la situación porque fue un hombre ayer, durante la tarde de ayer, que golpeó al candidato alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, mientras él estaba grabando un video de campaña. Fue bastante impresionante, o sea, no se lo esperaba nadie y Sebastián Sichel quedó como perplejo. Después de esto, el hombre trató de tomar un taxi, no lo paraban y llegó carabineros hasta el lugar a tomarlo detenido. Sebastián Sichel comentó de esto, la gente de su partido y también la alcaldesa de Ñuñoa dijo que no era la forma de llevar, finalmente, estas elecciones. Estamos en vivo acá en la noventa y dos punto uno de radio, la clave. Atento. ¿Sabes qué? Me acaba de escribir, a través de redes sociales, Aldo Duque Santos, que dice que nosotros mentimos que la CTC no establece que tenga que usar tu billa electrónica. Pero nuestro equipo y nuestros periodistas ayer llamaron a Fiscalía. Y Fiscalía les confirmó. Entonces, yo le voy a escribir, Aldo Duque Santos, que está en el debate, le voy a poner, Aldo, ayer reporteamos con Fiscalía. Porteamos con Fiscalía, porque nosotros hacemos el sitio y hacemos este programa. Estás tuiteando ya. Yo estoy peleando en la mañana, son las 8.13. Ayer reporteamos con Fiscalía y nos confirmó. Confirmó. Ahora confirmamos por qué temas te bajaron de la candidatura en el centro. Ahora tú tienes otra pregunta. Te invitemos a Aldo, que venga a hablar. Además de que, además que... Después de esto no va a venir. No, además que hace tiempo nos estás peloteando para venir a la radio. Y no, pero espérate, nos ha dicho que sí, pero que tiene otras cosas. No nos peloté. Además de que hace tiempo nos está... Queremos conversar. Peloteando para venir a la radio. A la radio. Queremos saber, ¿por qué te bajaron de la candidatura? Tuiteando en vivo. Mira, si lo querís invitar, no le digáis por qué te bajaron, por qué... ¿Qué le pongo? Porque él dijo que no lo bajaron, él eligió bajarse. No está diciendo que lo forzaron. Entonces, si querís que venga a la radio y lo estáis maltratando, no va a venir. Entonces, para ver lo de tu candidatura, en vez de por qué te bajaron. Claro, no lo acorralemos tanto, ¿no? Sí, porque tú estás diciendo como, ah, en verdad tú dijiste que te bajaste, pero en verdad te bajaron. No, pero te está escuchando, entonces ya supo tu primera intención. No, Aldo Duque escucha Radio Agricultura. Y yo creo que no lo bajaron. Escucha la metro, escucha a Verde Núñez. Yo creo que Aldo Duque negoció muy bien, él se bajó, vendió muy cara su bajada. La gente de ese lado escucha. Lo dijimos aquí, dijimos que lo vendimos. A Verde Núñez. De eso no se vuelve. Porque lo vendió para lo que quiera hacer a futuro, o lo que le podrían dar a futuro. Igual lo escuchan todos. Le conviene. Nadie lo bajó. Aldo Duque, nadie te bajó. Ese otro día, ¿no te bajaste? Y el otro día me encontré con... Una negociación. Me encontré con alguien que me contó el programa entero. ¿En serio? Sí. Oye, mencionaron a turno recién en mesa central. No. O las declaraciones de... Y no, y en el diario financiero también. Las declaraciones de la ministra Jara. Es que dieron las cuñas, sí. Muchas gracias a la gente. Yo lo escuché en cooperativa, pero ahí dijeron el podcast del Comunidad Nicolás Copano. Ah, mira, no, aquí... Me dio lata porque, bueno, primero no un podcast. Sí, es un streaming. Es un streaming. O la nuestra, que lo escucha mucha gente. Y se llama turno. Mira, en mesa central dijeron canal de streaming. Muchas gracias. Iván, un número uno. Sí, bien. ¿Quién fue el que dijo el podcast? Era un reportero político. No era mi ídolo Sergio Campos. Es que eso me preocupó. No. Don Sergio es otra cosa. No sé de tu candidatura. Bueno, ayer la entrevista de la ministra Jara. ¿Ahora más qué? Muy buena. ¿Te sigue todo el trete? Sí, sí, sí. Lo pueden ver en el canal en turno en vivo. Queremos saber... Perdón, salió Yamila Reina con... Hoy día. Hoy día, ya, perfecto. Con Esteban Efraín Paredes Quintanilla. Goleador histórico del fútbol chileno. 221 goles mundialistas. Con la roja en Sudáfrica 2010. A las 20 horas por turno. ¿Sabían que Esteban Paredes me sigue en Instagram? Seguimos mutuamente. ¿Te tiras fueguito? Ay, Mats. ¿Te tiras fueguito a Esteban Paredes? No, no. Es súper respetuoso. Yamila, me ganaste. El que mira y no tira fueguito. No sé. Puede ser su estilo. A mí me pasa que mi esposa... Esto lo ha contado públicamente. Dice que el que mira sus historias es Garimedel. Ah, mira. Pero estás casado. No, pero quiero decir... Nada, hay que preocuparse. Pero estar cansado no asegura nada. Estoy de acuerdo. Mira. La plantita se riega todos los días. Eso sí, es muy cierto. Oye, ayer generó mucha polémica y se hizo viral un video de una escort que interrumpió un funeral en Nueva Imperial. Está la nota completa en copano.news dentro de lo más visto. Porque hay un relato cronológico de cómo fueron las cosas. Hay hasta unos audios al respecto. Así que vayan a ver la historia detrás de la mujer que en paños menores interrumpió este funeral. Lo encuentro increíble. Es que fue... Estula tan bonito, Camilo Espinosa. Bueno, saludamos a Camilo, editor de Copa lo Mundo. No tengo pruebas ni dudas que fue él. Dentro también de las cosas, ayer cambió de clínic. Bueno, fue el aniversario de clínic. Cambió. Está bueno que se mantengan los puestos de trabajo para los periodistas chilenos cuando se van acabando. Se transformó en un look tipo papel cuché. Pero también como que trata de ser Vanity Fair, que cubre como tema. A mí me parece que está bien. Y nada, ¿qué vamos a decir? Me parece que un nuevo aniversario de clínic es positivo. Ahora desbloqueen, porque estaban enojados la última vez. A ver si nos están escuchando algún funcionario de clínic que nos desbloquee de redes sociales. Tiene, sí, un look... No, pero esa es la nueva presentación de todo. Es como un newsletter. Sí, sí, sí. De hecho, tiene una presentación bastante similar a Copano.news. Ah, sí, tiene los colores. Sí, sí, sí. Pero nosotros nos cambiamos. Sí, es diferente. Oye, de clínic y la bajada es entender es todo. ¿Entender es todo? Antes era firme junto al pueblo. Claro. Ya no lo están. Cambió alto. Sí, pueblo muy ordinario. No, entender es todo es mucho más amplio. Oye, a propósito de los Juegos Olímpicos, donde ya reflexionamos la medalla plata de Yasmán Acosta, donde cayó 6-0 ante el legendario Mijain López, su mentor, un cubano, el sí cubano, que, como dije, obtuvo 5 medallas olímpicas al hilo, un récord que nadie más lo había hecho y que, al parecer, ahora se retira. Siguen en competencia Clemente Seguiel, que va a la final de vela. No llega con un tiempo competitivo, pero está entre los 10 mejores y competirá después de la final de mujeres que empieza ahorita. Debe estar ya en marcha. Néstor Almazana perdió en lucha griego-romana categoría 67 kilos y las semifinales del canotaje el viernes, a las que llegaron gracias al segundo lugar de María José Mailart y Paula Gómez el martes en su prueba. Esa antesala deportiva, hay súper clásico el fin de semana también, no olviden, Colo-Colo U de Chile. Y luego vuelve a la Copa Libertadores, donde Colo-Colo juega con Junior de Barranquilla en los octavos de final. Ya está Mauricio Isla en el equipo de Colo-Colo, incorporación. Cratch de nuestra amiga Fernanda Cornejo, dejó a Argentina, ahora volvió a Colo-Colo. Y bueno, también tenemos el ranking de noticias como todos los días, pero antes la cualita de un café fresco. Nos tomamos un café Amati, todo nuestro café es importado directamente de origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando de excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste. Con esto aseguramos un producto siempre fresco, un café Amati. Encontrarás diferentes variedades de café arábico y violentes. Ingresa en www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati. La cualidad de un café fresco a las 8.20 de la mañana. Las noticias en vivo en Radio El Cabe. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave 92.9 El candidato alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, fue agredido mientras grababa un video en la comuna. Cuando sufrió golpes en el cuello y la espalda, el atacante fue detenido por carabineros tras la denuncia de los vecinos. En un punto de prensa, Sichel relató del ataque y culpó a la violencia instaurada por el mundo de izquierda. La alcaldesa Emilia Ríos condenó la agresión y manifestó su apoyo a Sichel a través de redes sociales. En breve, en Conestría Solitaria, le pegaron su puñete a Sebastián Sichel. Mal, el hecho está muy mal. Hubo testigos del incidente que denunciaron la situación a las autoridades y rápidamente carabineros detuvo al agresor minutos después. Sichel declaró y relató que mientras caminaba por las calles con su equipo, estaba revisando los daños causados por la electricidad y conversaba con vecino y escuchó un grito. Dice él que dijo, el Frente Amplio va a ganar. Luego sintió un golpe en el cuello y luego otro en el lado izquierdo del cuerpo. Llegó un amigo, lo logró separar del agresor, quien intentó escapar, pero fue detenido gracias a la intervención de vecino y la policía. Sichel pidió a todos los políticos denunciar este tipo de agresiones y expresó que no se puede ser, que no puede ser, perdón, que los delincuentes se agranden. Rápidamente acusó de recibo a la alcaldesa de la comuna, Ñuñoa, Emilia Ríos del Frente Amplio, que condenó la agresión y dijo que se comunicó con Sichel para manifestarle su apoyo. La democracia se sostiene en el respeto a todas las personas y llama a la comunidad a cuidar el proceso electoral y a protegerse mutuamente. Oye, impresionante. Yo no he visto el video. No apareció. No. No lo vi. A ver, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Qué bueno igual. O sea, qué bueno que no se haya viralizado, porque también una agresión como esa me parece que no tiene que estar rondando a través de las redes sociales. Sichel dijo que la violencia que ocurrió está instaurada en un mundo de izquierda en la comuna, es decir, acusó a los Ñuñoínos como concepto, como le pegaron en la comuna Ñuñoa, donde el postulado alcalde, y hay una cultura de izquierda instalada, acusó que esta tribu urbana, como podrían ser los otaku o los punks pidiendo plata fuera del Eurocentro, fueron los que lo agredieron. Criticó además a aquellos que han hecho vista gorda con la violencia, nuevamente los Ñuñoínos, y no han condenado la agresión directa, señalando que son responsables de que muchos se sientan con el derecho a golpear a otros por pensar distinto. Y subrayó la necesidad de terminar con la idea de que la política es una guerra de barras bravas y condenó la agresividad presente en la comuna. Dos apuntes ahí. Primero, la política de barra brava, yo veo que donde más resurge, no es particularmente en el sector que representa Sebastián Sichel, que es la centro-derecha, parte del centro y la derecha tradicional, sino que es uno de los aliados de este mundo, unos frenemies, ese concepto en inglés que es como amigos enemigos, que son el Partido Republicano Social Cristiano, donde muchas veces su accionar es el de la patota, el de la manada que va contra el adversario y lo intenta agredir. En este caso, le pasó a él, él acusa que fue un mundo de izquierda en la comuna, alguien que gritó que quería ganar el Frente Amplio, y pidió que no se haga la vista gorda con la violencia. Estoy de acuerdo con su punto de vista. Yo que vivo en Ñuñoa y he estudiado y conozco bien esta tribu urbana llamada Ñuñoino, yo creo que ellos no son particularmente como Pancho Malo, por decirlo de un punto de vista. No los veo capaces de tomar un fusil AK-47 para hacer la revolución y tampoco los veo capaces de andar pegando la gente. Yo creo que son sectores quizás más a la izquierda. Bueno, y loco, en todos los sectores hay. Eso no es patrimonio de ningún... ¿De ninguna comuna? ...de ninguna política y ninguna comuna. Pero sí creo que si hay que terminar con la política de la guerra de Berras Bravas, como plantea Sicheli, con lo cual concuerdo, hay que hacerlo exigiéndolo a todo el espectro de la política. No solo al mundo de la izquierda de la comuna de Ñuñoa. Me parece que es contraproducente el relato de Sicheli en ese sentido, porque si él se aferra como a este concepto de Ñuñoino, es todo lo contrario a las declaraciones que dio cuando él asumió la responsabilidad de ir como candidato de la comuna, que decían que él sentía que Ñuñoa era como un pequeño chile. Entonces, no lo ve tan plural. Bueno, sí, si tú vas de Grecia para el sur, que ya se vino Ñuñoa al sur, es bien distinto a Ñuñoa del norte. Ñuñoa al sur es mucho más como Macul, más mesocrático. Le preguntamos a la alcaldesa Ríos si estaba de acuerdo con esas declaraciones de Sicheli y dijo que sí, que ella también cree que Ñuñoa es un pequeño chile que, claro, tiene mucha variedad en todo ámbito. Si uno va, yo he visto mapas de distribución socioeconómica en la comuna de Ñuñoa y efectivamente la zona al norte de la calle José Domingo Caña, hasta el límite de Providencia, es de ingresos demasiado altos. C1, muchas veces más alto incluso que C1. Pero si uno va hacia el sur de Avenida Grecia, Estado Nacional, Campo Juan Gómez Milla, Consultorio Rosita Renart, el límite con Macul, allá por Rodrigo de Araya, es un sector que tiene clases muy bajas, tiene clases media profundas y tiene también una diversidad de un chile que es el histórico diverso que podemos encontrar a lo largo de todo el país. Diversidad etaria también. Sí, sí, es una comuna muy diversa y claro, esta figura de que esta izquierda que se ha tomado la comuna no es tal, porque recordemos que, mal que mal, esta figura del Ñuñoíno, la Ñuñoína, el Ñuñoíne, no es otra cosa que un meme. Le Ñuñoíne. Le Ñuñoíne. Y no todos somos así, ni siquiera los de la caricatura. Puesto número 2. La ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez, denunció a su expareja, el expresidente Alberto Fernández, por violencia de género. La acusación surge en medio de las investigaciones del caso Seguros, donde Fernández ya estaba bajo la lupa por presunta corrupción. Yáñez, que ahora vive en España con su hijo, presentó la denuncia el martes ante los tribunales federales, aportando pruebas fotográficas y mensajes que evidencian agresiones físicas. La justicia argentina ha tomado medidas para proteger a Yáñez y restringir los movimientos de Alberto Fernández. Bueno, bien vergonzoso lo que ha sucedido, patético, muy dañino para la estructura peronista que empujó estas conversaciones sobre violencia de género y que ahora descubre estos hechos. Y la pregunta es, ¿quién encubrió a partir de esto? Porque si tienes estos hitos, es que venían de hace tiempo. La esposa de Fernández, la ex esposa, Fabiola Yáñez, va a dar el detalle de las declaraciones, porque lo que ha hecho fue informar sobre el hito. Pero, ¿qué sucedía? ¿Cómo existía la violencia psicológica y física? ¿Y cómo se manifestaba? ¿Será lo que vamos a estar atentos en las próximas horas quienes seguimos la política argentina? Y ahí es donde también cae la pregunta de cajón, si es bueno cerrar el Ministerio de la Mujer. Ya se cerró. Que lo que hizo mi ley, que si es inteligente cerrar el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación. Perdón, si la cultura se terminó permeando finalmente, todavía queda un largo camino por hacer. Yo creo que siempre queda un camino por hacer en relación a este tipo de prácticas. Entonces, es ahí donde está este descubriendo prueba. A Fernández ya lo investigan por otras causas, ¿no? Es que Fernández lo está investigando por corrupción relacionada con un decreto que facilitó comisiones para intermediarios en la Ente Policia de Seguros Estatales. Casos seguros. Y a propósito de esa investigación, es que uno de los beneficiarios, Héctor Martínez Sosa, está vinculado a María Cantero, exsecretaria de Fernández, y persona íntima a la expresidente. Y analizando lo que había en el teléfono de Cantero, es que encontraron mensajes y fotos que sugieren violencia de género. Es como el caso Hermosilla Audios, que derivó, a propósito de un caso, derivó a otra arista, que es la arista Denuncia de Violencia de Género contra el expresidente de Argentina, Alberto Fernández. La denuncia ante el juez Julián Ercolini, quien me dejó el expediente del caso seguro, incluye fotografías de ñañas con moretones y un video de Fernández en actitud violenta. Ante eso, la ex primera dama pidió medidas de protección y restricción contra Fernández, además de prohibirle salir del país. ¿Qué dijo Alberto? Dijo que la verdad de los hechos es otra, negó las acusaciones, dijo que son falsas, y planea defenderse ante la justicia, y además asegura que la denuncia podría estar motivada por una disputa económica, dicen quienes son cercanos al círculo de Alberto Fernández. Y bueno, ahí también hay todo un debate ahora en los feminismos argentinos, porque se le dio el endorsement en su momento, el 2020, 2019-2020, cuando asume el anterior gobierno de Argentina. Y claro, ahora hay todo un debate, pero bueno, que iban a saber esas personas estos hechos también, la gente que apoyó y que está por las causas contra la agresión de género, a favor de la igualdad entre el hombre y las mujeres, y que abrazan los feminismos. No, claro, uno no tiene cómo saber hasta que existe la denuncia, eso es muy relevante. Puesto número uno. La Fiscalía solicitará la prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla, tras la revelación de un audio que involucra presuntos pagos de COVID más a funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero y del Servicio de Impuestos Internos, según indicó la tercera. La investigación, dirigida por el fiscal regional Oriente, Lorena Parra, se inició en noviembre pasado y ha avanzado en estricta reserva, acumulando pruebas contundentes contra Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos. Esta semana, Hermosilla, acompañado de su hermano y abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, declaró ante la Fiscalía, renunciando a su derecho a guardar silencio. Las pruebas incluyen chats privados incautados que evidencian influencias indebidas en nombramientos judiciales y maniobras financieras sospechosas, motivo por el cual se le imputarán delitos de lavado de activos y de cohecho. ¿Qué pasa con eso? Va a pedir prisión preventiva a la Fiscalía y, no sé, en general estos como casos que son más ligados al mundo Sanjatan, al mundo cuello y corbata. En general uno no ve a estas personas con medidas de cárcel o prisión. Bueno, Fiscalía lo va a intentar a propósito de este caso que salió a la luz pública en noviembre, un reportaje de CIPER escrito por su editor Nicolás Sepúlveda, donde un audio de larga duración, yo creo que ya formato podcast a esta altura, impactó al mundo judicial, empresarial y político porque habían serias revelaciones sobre delitos y cohecho y tráfico de influencia respecto al mundo del Ministerio Público, de la Corte Suprema. No olvidemos que a propósito del caso audio cayó un jefe de la policía, un jefe de las policías que también tenía ahí intercambio de información respecto a personas que estaban bajo su defensa del mundo político. O sea, Hermosilla era un Master of Puppets, era un titiritero. Muy buena descripción. Master of Puppets, como aquel gran disco de Metallica de 1986. Alto disco. La Fiscalía Regional Oriente, que comenzó la investigación con Lorena Parra, abrió una investigación contra el abogado Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, que Leonardo Villalobos es la que finalmente filtra esta info y estapa esta caja de Pandora, que tiene múltiples aristas de Hermosilla, quien fue ex asesor de Piñera y un reconocido penalista de la plaza, como le gusta decirle a la gente que se mueve en estos temas. En desarrollo de la diligencia, Hermosilla fue citado a la Fiscalía Oriente junto a su abogado y hermano Juan Pablo Hermosilla. Decidieron no guardar silencio debido a las pruebas que posee la Fiscalía. Y bueno, estamos en un momento en donde está avanzando ya a instancias donde van a venir los cargos. Y si cae la petición de prisión para el abogado Hermosilla, yo creo que sería una forma de dar cuenta que este tipo de acciones y delitos no se las llevan pelada. Creo que es importante porque el nivel de movimiento y de pasar por encima de la ciudadanía común, que no tiene acceso a estos círculos de poder, demuestra que en Chile no hay justicia. O sea, literal no hay justicia, porque si yo soy un abogado con influencia, es que puedo levantar un teléfono, llamar a un político, llamar a un ministro de la Corte Suprema, llamar a un fiscal, llamar al jefe de la PDI. Y a todos ellos más o menos tenerlos amenazados con hacerles cositas o que no y pedirles favores. Tiene mucho poder. Yo creo que se pierde un poco el pacto social. Si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a mirar. Y eso es lo que ha llamado tanto la atención de este caso, porque seguro mucha gente incluso antes de todo esto ni siquiera conocía el nombre de Hermosilla y empezó a reconocerlo por todo lo que involucraba la situación. Y eso es lo que ha generado también que las personas, bueno, aquí mismo en el chat, nos preguntan todos los días en qué va el caso Hermosilla. Tía, es un tema de interés porque la gente siente, no necesariamente, le vamos a ser franco, no pasan cosas todos los días, pero sí le preocupa porque es tanto el poder concentrado en una persona que le parece de alta relevancia poder desmontarlo. Y ese ruedo no se olvida. Sigue declarando Hermosilla. Hoy. Sí, sigue declarando hoy, indagado por este audio donde también se involucra el empresario Dan Sauer, la abogada de Villalobos, en el que se habla de pagos por información y gestión a los funcionarios del Servicio Impuesto Interno y la CMF Comisión para el Mercado Financiero. Quizás Luis Hermosilla no era tan famoso en el ámbito público como quien conoce a, no sé, a Escarcita de Gran Hermano, pero sí era muy famoso en los círculos del poder porque tuvo militancia en el Partido Comunista, estuvo contra la dictadura, ha asesorado a mucha gente de la concertación, prestó apoyo judicial al jefe de asesores Miguel Crispi, tiene una conexión amplia y cercana con el ex ministro Chadwick, entonces tiene redes por todos lados. Entonces, él llega a una fiesta del mundo político y todo el mundo dice, buena Hermosilla. No se han vuelto a mirarlo. Sí, porque no está, que se cuenta, que se teje. Así que bueno, de los palmazos, las palmadas en la espalda y los saludo, ahora quizás a la desconocida cuando te cae la presión. Son las ocho y treinta y seis de la mañana, ya viene nuestro amigo Darío Quiroga, un mito de treinta y dos minutos, Agopano.news, trae las cosas nostras para poder alegrarnos, pero antes. Ahora puedes ganar dinero rápidamente junto a la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega a micasino.com y recibe ganancias extra mientras te diviertes desde la comodidad de tu casa con todos los juegos de casino que esperan por ti. El primer paso para ganar en grande es registrarte con el código clave y así duplicarás tu primer depósito. Luego podrás jugar Poker, Ruleta, Blackjack y otros juegos más. Súma la onda a tu diversión y recibe increíbles recompensas en micasino.com. Más periodismo es la era de la repetición. Las noticias falsas y el clickbait. Ya volvemos a www.copano.news en La Clave.